Les presento la extensión de Chrome, denominada Absompt New Tab Page. Estoy en Chrome Web Storage. Acá se presenta la extensión ofrecida por ANTP.CO 13.814 usuarios la han valorado con una calificación de 4.3 sobre 5, que es muy buena. Está dentro de la categoría de productividad. En el momento actual tiene 145.044 usuarios. Más abajo, esta es la apariencia que va a tener. Una nueva pestaña. Cuando yo haya instalado esta extensión. Esta es la descripción general. Ustedes pueden leerla. Voy a instalarla. También esta información adicional. Voy a seleccionar la versión actualizada en marzo de 2017. El idioma es inglés. Voy a presionar. Añadir a Chrome para instalar la extensión. Pide confirmación. Presiono el botón Agregar extensión. Aparece este mensaje indicando que ya se agregó la extensión. Y ha quedado el icono correspondiente. Absompt New Tab Page. Cuando yo adiciono una pestaña. La primera vez que abro una nueva pestaña. Me aparece este mensaje. Esta es la página nueva pestaña que esperaba ver. Selecciono la opción de conservar cambios. Para que siga funcionando la extensión. Ya la otra vez que adicione una pestaña. No va a hacer esta pregunta. No va a hacer esta pregunta. Al lado izquierdo aparece una barra de herramientas con diferentes opciones. About. Esta es la opción de configuración. La configuración general. Siempre muestra la barra de búsqueda. Cambio la opción de configuración. Coloca la opción de configuración en off. No. Apagado. Siempre muestra los botones a la izquierda. Es decir, estos botones. Los dejo activados. Siempre muestra la grilla. Voy a cambiar la configuración. Voy a cambiar la configuración. Se va a mostrar esta grilla. Así se va a mostrar ahora. Ya no está la opción de búsqueda que teníamos anteriormente. Vuelvo a la configuración. Voy a establecer un fondo. Cambio el color de fondo. Puedo establecer un fondo. Voy a cambiar el color de fondo. Voy a cambiar el color de fondo. Voy a cambiar el color de fondo. Establecer las características generales de background de fondo, puedo tener una imagen o puedo subir una imagen que sirva de fondo. Importar, exportar. Puedo tener backup online. Esta propiedad de avance. Mostrar, scrollbar. Habilitar, scrollbar. Horizontal o menús. Habilitar los tab menús recientemente cerrados. Establecer el ancho de la grilla. Establecer el alto y el ancho de la grilla. Establecer el alto y el ancho de la grilla. Puedo hacer las diferentes búsquedas en Facebook, Twitter, Yahoo. A disposición Google. Obtener widgets. La hora actual. Cuatro de la mañana. Cuatro minutos. Si yo hago clic en Google, me da acceso a los servicios de Google. Así como están viendo. Si yo hago clic en Apps. Muestra las apps que están disponibles. Documentos. Para modificar los productos. Y en el programa. Me da acceso a los servicios de Google. Debo hacer clic en widgets. Me da acceso a los servicios de Google. Entre los servicios de Google. En el programa. Si yo hago clic en widgets. Me da acceso a los servicios de Google. Voy a modificar los widgets que están disponibles en Google Reloj Analog Block. Google, que pone a exposición a los servicios de Google. SphereTall, SphereWide, Yahoo o puedo obtener más widgets. Los tabs, las pestañas recientemente cerradas. Puedo establecer seguro o quitar el seguro. Puedo visitar AppSomHQ. Puedo visitar AppSomHQ. Ya es cuestión de que el usuario navegue por las diferentes opciones disponibles. En términos generales es lo que yo quería explicarles con respecto a esta interesante extensión. Si yo creo una pestaña, cada vez que creo la pestaña se muestran todas estas opciones. En lugar de mostrarse una pestaña vacía sin contenido. Espero que el video les resulte interesante. Muchas gracias. Si quieren pueden suscribirse a mi canal. Pueden compartir el video. Pueden darle like. Pueden hacer el comentario que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Se suceden así e irles sonrisa. Puede la verdadera oferta de la DUCA, y dulce la等一下. Pueden hacer el comentario que trabajó este blanco.